campeones vamos saliendo del recorrido nos dieron nos regalaron pan pero no inventen sabe campeones buenos días con alegría el día de hoy estamos en la panadería más grande del mundo se llama bimbo así que acompáñenme a la aventura de hoy buenos días con alegría creada en 1945 por mexicanos bimbo es actualmente la panadería más grande del mundo nos aventuramos a conocer su planta con mayor producción ubicada en escapotzalco en la ciudad de méxico bimbo tiene cerca de 200 plantas en el mundo fuimos partícipes de una experiencia inolvidable el recorrido guiado puedes pedirlo totalmente gratis en la descripción del vídeo te dejaré el contacto y la página donde solicitas la visita guiada es muy fácil primero te dan un recorrido por su pequeño pero muy completo museo después puedes ver la exposición de vehículos que a través del tiempo ha utilizado bimbo la planta de producción es monstruosamente impactante es enorme y además el recorrido es muy ameno e informativo el recorrido tendrás que hacerlo tú para vivir la experiencia pero te dejo dos datos de los muchos que aprendes para que te animes a ir el primero que me llamó la atención es que los dueños de la empresa desde sus hijos y ahora sus nietos han trabajado en la empresa en todos los puestos los nietos inclusive cuando sacan malas calificaciones los ponen a lavar los motores de los camiones además trabajan repartiendo vendiendo limpiando etcétera es la filosofía de conocer y valorar cada puesto y cada persona el segundo dato que más me llamó la atención fue romper con un mito que incluso mis profesores de marketing me enseñaron en la carrera se decía que la merma del pan blanco se convertía en pan tostado o que también la merma de las medias noches se convertía en minutos no es así nunca lo ha sido el pan tostado es harina totalmente diferente y el mito y medias noches desde el inicio uno es salado y el otro es dulce por lo que no se puede reutilizar bimbo no tiene inventario ni bodegas para almacenar nada se produce y se distribuye en fin aprendizaje instalaciones y obsequios hacen de la visita una experiencia única mi familia salió muy feliz en mi caso llevé a mi madre y salió con una sonrisa mejor que la del día de la madre o el fin de año me hizo feliz verla tan feliz por ley y salubridad no puedes grabar dentro de las instalaciones pero te juro que es una experiencia familiar padrísima campeones vamos saliendo del recorrido nos dieron nos regalaron pan pero no inventen sabe no lo pasamos muy bonito como se la pasaron muy bonito muy padre recomiendan a la gente venir nada y si nos trataron muy bien gracias por esta experiencia vale nos vemos a la próxima bye